Y tenemos también noticias que daros, porque esta noche vieja se va a vivir de una forma también muy especial. Claro, todo en familia, muy buen rollito, os esperamos aquí en Los Siete Enanitos. A ver, de todo, de todo, ¿no? A ver, de todo. Tenemos un Bonocopa. Va a haber muchas sorpresas, entonces tampoco os podemos decir mucho. Sorpresa. No, tenemos un Bonocopa en San Miguel, nos reunimos todos los bares y todo queda en familia, como todos los fines de semana, cada día mejor y a tope. Y hay que apostar a que este año se llene más que el anterior, ¿eh? Por supuesto. A ver si es posible, yo creo que vamos a estar muy justitos todavía, porque aquí la gente cuando entra no sale. Claro, o sea, ¿qué quieres? Bueno, y tenemos aquí a las dos camareras simpáticas que nos van a hacer el baile de estas navidades. Venga, chicas, a ver, a ver, a ver. ¿Qué te hacemos? ¿El Merry Christmas? Sí, venga, Merry Christmas. No, no, yo no puedo, yo no bailo, yo no bailo. Venga, venga, las dos. Ella que todo baila, yo no sé, yo no sé bailar. Las dos, las dos, como lo que estáis haciendo antes. Yo soy un pato mareado. Venga. Yo sí poco pato, ella que baile. Venga, las dos, las dos, como el... A ver, Merry Christmas. Los siete nanitos y ya sabéis, la noche vieja aquí, os esperamos. Y todos los fines de semana también. 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 ¡Feliz año nuevo, ¿vale, chicas? ¡Feliz año 2016!